Hola amigos apasionados por la cultura, ¿cómo están hoy? Soy Ariel Mahan y sean bienvenidos a la primera edición y prueba piloto de Cultura TV. Así es, porque la Cultura TV... Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, pero no cualquier mujer, sino de la mujer indígena que se celebró el pasado 26 de septiembre con las autoridades del Ministerio de Cultura, en Huitzapán. Huitzapán, W-I-T-Z-A-P-A-N, municipio de Santo Domingo de Guzmán del departamento de Son Sonate. Este municipio en Nahuatl... Nahuatl... Oye, ¿por qué no hablamos en Nahuatl? ¿Se sabe alguna palabra en Nahuatl? ¡Sí! A ver, ¿y qué significa Huitzapán? ¡Río de las espinas! Aquí los jóvenes en Huitzapán, los adultos mayores y los niños, interpretaron canciones para sus mamás, sus hermanitas y sus abuelitas, y fue súper, pero súper emotivo. Música Además me contaron que entre cerros, cantos en Nahuatl, Nahuatl, hicieron ofrendas a la madre tierra, danzas y figuras de animales. Pero, ¿qué figuras de animales fueron? ¡Oigan! ¡No lo sé! ¡No investigamos! La actividad fue coordinada por la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Dirección de Pueblos Indígenas y la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, ambas del Ministerio de Cultura, obvio. Aquí terminamos la prueba piloto de Cultura TV, en donde vimos un poco acerca del Día Internacional de la Mujer Indígena, y pues bueno, fue un gusto haber compartido con todos ustedes. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal, justito aquí abajo, y pues bueno, nos vemos en la siguiente edición de Cultura TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!